Marca el telefonito porque ya está con nosotros Tito Mauri y Rosy Huar ¡Me muero! ¡Hola, hola! ¡Chuchu, tres horas! Pero mira, el chiste, de tres horas se demoraba el chiste también, pues No tenía cuándo terminaba el chiste Tanto que le peñicó a mi esposito, pobrecito No, por razón está inflamado hoy la nacha, ¿no? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien aquí, bueno, llegando de... Vamos a aprovechar para agradecer a la gente de provincia, a Chimbote, Trujillo, a Dequipa Mi Puerto Maldonado querido, que estuvimos hace poco ahí también Y ahora ya nos vamos para España y para Italia No te creo El 26, 27, 28, 29 Pula Europa Estamos allá Marzo, marzo, sí Vamos a aprovechar para festejar, el 27 nos agarra en el avión, creo Sí, mi cumpleaños la voy a pasar volando No te puedo, de verdad Y regresando nos vamos 3, 4, 5 a Ecuador 3, 4, 5 y 6 a Ecuador Qué bonita Qué bonita gente por allá Harta chamba, qué bonito Felicitaciones chicos por esto, de verdad Vamos a ver quién va a jugar con ustedes entonces por la bicicleta Aló, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Bien, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y dónde llamas? Ana de Comas Ana de Comas Tú vas a jugar entonces primero con Tito Chistito gana No solamente él se lleva la bicicleta, sino tú también Así que, va Ahí está, ahí está, ahí está Ahí no, casi, casi, casi Casi, casi Quédate acá con nosotros para ver si a Rosy le va bien Ay, ay, ay Saliendo de aquí nos vamos a... Va dedicada para la cachalote Uy Uy, no, ahí se va con compuntería Se me chipoteó, se me chipoteó Vamos a ver entonces, Rosy, por favor, agárrenle Ustedes, después ustedes, hacen emocionar a uno Agárrenle la perita Mucha suerte Ah, vamos a ver otra llamadita Aló, buenas tardes Aló, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jocelyn Otra Jocelyn, Jocelyn ¿De dónde llamas? De Villa El Salvador Muy bien, Jocelyn Si gana, Rosy Tú también Mucha suerte por la bicicleta ¿Lista? Suerte, Rosy, suerte Va Ahí está, ahí está Ahí sí, sí, sí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rosy Huar ganó! Una bicicleta para ella y para Jocelyn Que está en la línea Bicicleta para Rosy Bicicleta para... ¡Ah, es la mujer de la selva! Bien chiquita Un fuerte aplauso para Rosy Huar Con su nuevo tema Soy feliz, pero tú no Oye